En este vídeo jugaremos Banana.com e intentaremos romper el récord de puntos del juego. Vamos a darle. Hey, buenas a todos, aquí Bolares, comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que tengo para revivir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me parece que este chico sea muy listo! Vamos con otra partida para seguir intentando hacer un buen puntaje. Esta partida era de práctica ahora sí a ponernos modo pro. ¡No fue culpa mía! ¡Claro que sí! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! El maestro hace la práctica y por eso vamos a seguir intentando conseguir el récord de puntaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha ganado! ¡No se ha ganado! ¡No se ha ganado! ¡Ya se ha ganado! Vamos bien por ahora. ¡Si se puede! ¡Vamoooos! ¡No! Bueno, lo intentamos. Estuvimos tan cerca pero tan lejos a la vez. Presiento que esta va a ser la buena. ¡Ahí te voy San Pedro! Vámonos por el tobogán. ¡No! ¡El cocodrilo! Ya me estoy volviendo pero en el juego nada podrá pararme. Bueno espero y les haya gustado el video. Si es así dejen su like y suscribanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.